En primer lugar, un saludo a todos los vecinos, vecinas de Barro Negro y de toda la jurisdicción, de todos los pueblitos que integran este municipio. Bueno, un gusto. Recién vengo de entregar también un camión en Libertador General San Martín. Hicimos lo propio hace unos días en San Pedro. Entregarles este camión es algo que desde hace tiempo venimos trabajando. En segundo, la empresa Girsu Sociedad del Estado es una empresa de la que formamos parte del gobierno provincial con los 63 municipios, así que el municipio de Barro Negro es socio de la empresa y la verdad que llegamos a este punto después de un trabajo muy largo. Esto incluye no solo equipamiento, sino obras de infraestructura. Ya está el centro de clasificación y transferencia de San Pedro. Eso nos va a permitir cerrar los basurales a cielo abierto, que es el objetivo más importante que tiene este plan, que es tratar de otra manera, evitar los gases, la emisión de gases de los basurales. Y por lo tanto, tratar bien la basura es una política ambiental. Por eso es una política que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, tratar bien los residuos sólidos. Por eso, apostar a cuidar el planeta, a luchar contra el cambio climático, son consignas de nuestro gobierno. Así que bueno, un gusto que trabajemos en equipo. Y saludar de nuevo al querido pueblo barronejo.